¿Cómo colaborar con Temu? Te explico paso a paso y te invito a que te quedes viendo este video. Este video lo hice con mucho cariño para ustedes, espero que sea de mucha utilidad. Bienvenidos, mi nombre es Kenia Ruiz y en este video te explico cómo postularte para colaborar con Temu. Y es que te enseño cómo me hubiese gustado que me hubieran explicado a mí cuando comencé con todo esto de las colaboraciones con Temu. Ya que a mí se me hizo un poco complicado porque como no tenía experiencia, yo creía que teníamos que tener la mejor cámara del mundo, que teníamos que tener la mejor iluminación, las mejores luces, cámara y acción y demás. Entonces, con el paso del tiempo me fui dando cuenta que no, que tenemos una vaga idea de lo que es realizar contenido. Entonces, no necesitas la mejor cámara del mundo, simplemente con la cámara trasera de tu celular es más que suficiente. Y bueno, pues comenzamos. Temu tiene un programa de influencers en el que deberás registrarte y postularte para que Temu te envíe artículos gratis. Y con esos artículos tú comienzas a realizar contenido, ya sean reseñas, descripciones y demás, todo lo que tú quieras, con los artículos que te manda Temu. Y es que acá viene la pregunta del millón. ¿Cuántos suscriptores necesito para comenzar a colaborar con Temu? Pues no, no necesitas la gran cantidad de suscriptores. Entonces, esa es la realidad. En base a mi experiencia, yo fui aceptada con la plataforma de YouTube teniendo solamente 196 suscriptores. Y es que Temu te pide una cuenta principal y te pide dos cuentas secundarias, ya sea Instagram, TikTok o YouTube. Por el momento, Facebook no se encuentra disponible en esta región. Y es que acuérdense que yo soy de la Ciudad de México. Así que tu cuenta principal será en donde tienes más interacción. Y por ello, yo metí la plataforma de YouTube. Y como cuentas secundarias, añadí TikTok y añadí Instagram. Es muy importante que tu cuenta esté bien definida. ¿A qué me refiero? A que debe de estar bien definido tu nicho, tu giro a lo que se dedica tu plataforma. En mi caso, con YouTube, mi plataforma o mi canal se dedican a belleza. A tips de belleza, a tips de maquillaje, a tips de artículos en tendencia, moda y demás. ¿Por qué es importante que tengas bien definido esta parte de tu nicho? Ah, pues porque Temu realiza una revisión de tu canal o de tu plataforma. Y en base a esto, te deja seleccionar los diferentes artículos y los productos a los que se dedica tu canal. Otra cosa que es muy importante. Una vez que Temu te acepta y te envía los primeros artículos de la primera campaña, es responsabilidad tuya que Temu siga colaborando contigo. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir con todos los requisitos que te piden para realizar contenido. Ya sean reels, videos cortos, videos largos, shorts, publicaciones, etc. Y una vez explicado todo esto, nos vamos a la postulación. Vas a ir a la descripción de este video y ahí encontrarás el enlace donde darás clic. Te abrirá esta página en donde también le darás clic en unirte a este programa. Te aparecerá esta pantalla para completar tu información personal. Es importante que el correo sea el mismo de tu cuenta principal, ya sea de YouTube, de TikTok o de Instagram. Aquí viene lo que les comentaba acerca de tener bien definido su nicho o el giro de tu canal, ya que les pide seleccionar una categoría que coincida con tu cuenta o tu canal. Después vas a autorizar la cuenta en donde más interacción tengas. En mi caso seleccioné YouTube, ya que Temu te deja seleccionar una cuenta principal y dos cuentas secundarias. Y obviamente la cuenta principal deberá ser la que tiene más interacción. Temu pedirá acceso a tu cuenta Google y es aquí en donde muchas personas ya no continúan por la desconfianza. En mi caso yo di los permisos y hasta el momento todo ha salido bien. Te aparecerá esta pantalla que te felicita por tu autorización y te da la bienvenida con los primeros 63 pesos con los que posteriormente podrás realizar la compra de los artículos que más te gusten. Aparecerá esta pantalla, pero esto no quiere decir que tu cuenta fue aprobada. Para ello esperarás un correo electrónico que te puede llegar en el momento o te pueden pasar de uno a varios días. En mi caso me llego al otro día de la solicitud. En el correo te mencionan que tu cuenta fue aprobada y por cuánta cantidad de dinero fue aprobada. Esta cantidad te la depositarán en el saldo de influencia o en el saldo de siembra. Y como ustedes también serán aceptados, sigo explicando esta pantalla. Saldo de influencia o siembra. Este es el saldo que Temu te deposita para comprar los primeros artículos de tu primer campaña. En mi caso me depositaron 563 pesos. Esto sí, no sé de qué dependa la cantidad que te depositen. Ahora, el efectivo de influencer. Temu tiene 7 niveles en su programa. A partir del nivel 3 te darán crédito de influencer. Ese es dinero que podrá retirar en efectivo. Cuantas más publicaciones de contenido realices, mayor será tu rango y mayores serán las recompensas. Vamos con el efectivo de afiliado. Con este ganarás hasta un 30% de comisión en los pedidos realizados por tus referidos, por aquellos que descarguen la aplicación con tu enlace o que compren con tu código proporcionado por Temu. Al deslizar la pantalla, nos aparece el enlace y código que Temu nos crea para compartirlo en las publicaciones, con familiares, amigos y en todos lados. Para poder unirte a la campaña de productos gratis, deberás esperar el correo para que te depositen tu saldo de influencia y comenzar a pedir los primeros artículos. Ahora, vamos a hablar de las campañas. Temu tiene dos tipos de campañas. Una campaña que es de productos y otra campaña que es en línea. A la campaña de productos podrás ingresar en cuanto te depositen tu saldo de siembra. De lo contrario, no podrás ingresar a la campaña de productos. La campaña en línea es una opción que Temu nos da para comenzar a realizar contenido. En caso de que nuestra cuenta no haya sido aprobada, nosotros podemos hacer uso de diferentes artículos, obviamente en línea, para realizar contenido y que Temu nos pueda aprobar. En caso de que tu cuenta sea aprobada, simplemente lo puedes utilizar para realizar contenido en lo que llegan tus artículos a casa. Una vez teniendo tu saldo de siembra, entrarás a revisar cada una de las campañas que ofrezcan artículos referentes a tu nicho. En mi caso, fue de belleza y entré a esta campaña, la cual te sugiere ciertos artículos en tendencia que puedes escoger. Pero si algo de eso no te gusta, hay un buscador para escoger los artículos de tu preferencia. En el paso número uno, te especifican todo lo que tiene que llevar tu publicación. Ya sea que realices un video, un Reels, un Shorts, te dan sugerencias para el nombre de tu video, sugerencias para la portada, el tiempo de duración del video, cuántos productos mínimos deberás mostrar por video, la colocación del enlace y del código al principio y al final de cada video o de cada publicación, la colocación de tu código y enlace en la descripción de cada video y en los comentarios fijados de cada video. Es importante revisar todos los requisitos que cada campaña te pide, porque cada campaña tiene sus propios requisitos. También te muestran una serie de videos de referencias para que te vayas dando una idea de cómo realizar tu contenido. En el paso número dos, viene el estado del pedido de los artículos que seleccionaste para que vayas checando en cuánto tiempo llegarán a casa. También aparecen los enlaces de cada artículo que escogiste para que los compartas en tus redes y en la descripción de cada contenido que realices. En el paso número tres, nos aparece de nuevo nuestro código y enlace proporcionado por Temo. Después aparece pegar el enlace del contenido y es que aquí es en donde deberás pegar el enlace del video, Reels, Shorts o publicación que realizaste. Yo primero publico mi video en YouTube, después en donde dice compartir, me aparece mi enlace. Copio este vínculo y ahora sí me regreso a la aplicación de Temo. Entro a la campaña, me voy al paso número tres y en la parte donde dice pegar el enlace, pego el vínculo y lo envío. En esta parte de mis publicaciones aparecerán todos los enlaces del contenido que has realizado. Ojo aquí, es muy importante que una vez que subiste tu video en tus redes, regreses y pegues el enlace. No deberán pasar más de siete días porque de lo contrario Temo no reconocerá tu contenido. Lean todas las reglas con detalle para que no fallen con nada y puedan seguir colaborando. Una vez colocado el enlace, pasarán unos días en los que Temo revisa el contenido para determinar si este es rechazado, es inválido, aprobado o válido. Para Temo solamente contará el contenido válido y esto depende de que tu contenido cumpla con todo lo requerido. Enlace y código dentro del video, en la descripción del video, en los comentarios del video, que cumplan con las vistas, con los likes y etc. Cada campaña tiene un tiempo de duración. Ellos te depositarán la nueva cantidad de saldo de siembra para continuar con la segunda campaña. En el siguiente ícono entrarás al centro de miembros en donde te irán avisando en cuántos días termina tu campaña y en qué nivel te encuentras. Esta es la lista de los niveles, los requisitos y los beneficios que vas a obtener subiendo en cada nivel. Para ingresar al programa de influencers de Temo después de haber realizado tu solicitud, vas a entrar a la aplicación tradicional de Temo y en el buscador vas a colocar programa de influencers. Vas a dar clic y en automático vas a entrar a tu pantalla del centro de miembros. Te deseo muchísimo éxito en el mundo de las colaboraciones. Ten confianza en ti. Si yo una simple mortal pude, pues tú también puedes. Si tú estás viendo este video es porque ya te tocaba y porque esta es una señal de que debes de comenzar a realizar contenido. Eso sí, fuera vergüenza, fuera la pena. ¿Qué importa el que va a decir tu familia? ¿Qué importa el que van a decir tus amistades? ¿Qué importa? Porque cuando se quiere, se puede. Entonces, toma este video como una señal de que tienes que comenzar a realizar contenido sí o sí porque lo estás buscando. Así como tú me encontraba yo cuando comencé a realizar contenido. Y así también se encontraban muchos de los que ahora realizan contenido. Muchos de los que ahora son creadores UGC y muchos chicos que generan contenido para diferentes empresas que colaboran con diferentes marcas. Entonces, no tengas miedo. Fuera la pena, fuera la vergüenza y aviéntate, realiza tu contenido y listo. Una vez que Temu te acepte, no habrá vuelta atrás, tendrás que realizar contenido sí o sí. Cuando yo comencé a recibir mis artículos gratis que me mandaba Temu y yo, a la hora de recibirlos estaba súper contenta. Aquí hay artículos que Temu me ha mandado, los cuales pueden ir a ver el contenido que he realizado para las colaboraciones con Temu. Y la verdad es que es bien padre recibirlos porque para mí el colaborar con Temu fue simplemente comenzar en el mundo de las colaboraciones. Ya que ahora me gustaría colaborar con más marcas y esperemos que pronto pase eso. Así como todos ustedes, no pierdo la fe, no pierdo la esperanza y esperemos pronto sigamos colaborando con más marcas. Recuerden que si no tienen idea de cómo comenzar a crear su contenido, les invito a que vayan a mi canal y vean los diferentes videos que yo estuve haciendo para colaborar con Temu. Den una idea desde los primeros videos porque algunos de los primeros videos míos fueron rechazados. Y pues la verdad es que te vas dando cuenta conforme va pasando el tiempo, vas mejorando y pues ya resulta ser que ninguno de tus videos es rechazado. Y es lo que a mí me pasó. Los primeros videos fueron rechazados, pero los demás ya todos fueron válidos. Entonces no te desesperes, no te desanimes. Tú sigue creando contenido porque esto es entre más creas contenido, obviamente más generas. Esto es publica y gana. Cualquier duda, házmela saber en los comentarios o escríbeme a mis redes sociales que yo te estaré respondiendo. Bienvenido a este mundo de contenido y mucho éxito en tus colaboraciones. Te invito a que veas videos de mi canal y te sirvan para que te des una idea de cómo crear contenido válido para Temu. Actualmente me encuentro esperando la segunda campaña. Ahorita estoy en el nivel 2, estoy esperando a pasar a nivel 3 y así sucesivamente. Si te ha gustado el video, si te ha sido de utilidad, te invito a que te suscribas a mi canal, que me regales un like, que actives la campanita de notificaciones. Y eso es todo por este video. Nosotros nos vemos. Hasta la próxima.